Muy buenos días. Bueno, sí, es preocupante la situación que se vive, ya que en realidad esta es la casa de los yudokas. Cuando yo empecé el yudo, siempre nos tocaba andar de provincia en provincia, luego nos tocó andar de hotel en hotel, porque no teníamos dónde estar. Un lugar seguro, un lugar adecuado para nuestra práctica. Cuando fueron los Juegos Panamericanos, República Dominicana, el yudo hacía historia con dos medallas de bronce, que fue la de Carmen Chalá y la mía. Después de esa historia, se empezó a construir este coliseo, y así empezamos a seguir construyendo muchísimas más historias. Yo creo que estamos aquí para llegar a un arreglo, para que se pueda, para que los deportistas de yudo sigan en esta casa, que esta se convirtió en nuestra casa. Yo sí quisiera que siguiera siendo nuestra, porque en realidad aquí se han formado muchos yudokas. Le han dado estos yudokas alegría a nuestro país. Cada esfuerzo, cada gota de sudor, la hemos dejado aquí. Y nuestra casa se respeta. El yudo es un deporte muy hermoso y sería lamentable que nos quitaran este lugar. No sé si Lenda quiere decir una palabra. Bueno, buenos días. Gracias, primeramente, por estar aquí todos presentes. Sí, en este caso, que igual, este fue nuestra casa y nuestro tiempo como deportistas, que fuimos de élite. Le hemos dado al país muchísimos logros y en la cual dieron este pedazo aquí, ¿no? Entonces, sí, de favor, le pedimos al comité que, más que todo, se respete esta casa y respete a todos los deportistas. Son deportistas que se están preparando para los eventos internacionales, como es el Panamericano, lo que son clasificaciones a Juegos Olímpicos, para Juegos Olímpicos, para los Juegos Bolivarianos de la Juventud, que también se vienen. Entonces, creo que deberían de conversar. Y sí, nos doliera muchísimo en que nos quiten este lugar que ha sido tantos años, nuestro hogar, nuestra casa, como deportistas de élite que fuimos. Bueno, como ya dijo mi hermana Diana, este lugar fue construido como un premio a los resultados que, en su momento, muchos atletas obtuvimos, por el crecimiento que tuvo el judo como deporte. Por eso fue construido este lugar. Cada ladrillo, cada pieza que se construyó aquí, fue el esfuerzo de muchos atletas. Esfuerzo, porque nosotros cuando empezamos, les voy a contar un poquito de historia, los yudokas fuimos los primeros atletas que tuvimos esos concentrados permanentes. Yo, Carmen Anita Chala Quilumba, fui la primera atleta que tuvo concentrados permanentes, que no tenían nada que ver con los concentrados que ahora tienen los compañeros de cualquier deporte, y que no tienen nada que ver que aún con los concentrados que tienen los compañeros aquí, que es una casa modesta, que no es una casa lujosa, pero que cumple con las necesidades para los atletas, atletas de alto rendimiento. A lo mejor otros están con muchos lujos, pero que esta es una casa modesta, normal, para que los atletas estén cómodos. Yo iba a Sogues, a un albergue municipal, me bañaba con agua helada, lavaba mi ropa con agua fría, llevábamos a mis atletas, a mis compañeros, porque todos eran menores, yo siempre fui la mayor, yo fui siempre la mamá de todos, yo tenía que cocinarles, que entrenar yo, y hacerles desayuno, almuerzo y merienda, para cada uno de mis compañeros. Y aún así, crecimos tanto, vimos tantos buenos resultados, que se decidió construirnos esto. Después que anduvimos por todos lados, anduvimos por todos lados. Fue el resultado de ese crecimiento, el premio a todo lo que resistimos, que se construyó esto. Aparte de todo eso, nosotros hemos respetado, hemos sido abanderados, yo, tres veces olímpica, y con cada compañero que por aquí ha pasado, he ido transmitiendo. Y por cada compañero, por cada familiar mío, porque en el equipo y en el deporte del Ecuador, han pasado y siguen pasando muchos chalás. Y cada niño al que ha estado en mi entorno, le he ido transmitiendo cada valor, que ahora le sirve para su vida. Porque todo lo que se aprende, aquí en el judo, en el deporte, y cada valor olímpico, no solo hace deportistas, hace hombres de bien. Ahora, ¿con qué cara? Porque hasta yo me estoy cuestionando. Todo lo que yo prediqué sobre el olimpismo, esos valores que yo he defendido cada día, todos los días de mi vida, después que dejé el judo, hice una vida de trabajo por el judo, es los mismos valores que yo le he predicado todos los días cuando voy a trabajar a la empresa en que laboro, cuando saludo a la gente en la calle. Esos son los valores, los que yo aprendí desde niña, del olimpismo, porque soy olímpica desde el día uno que empecé a hacer deporte. Entonces, resulta que esos valores que yo defendí, ese olimpismo que yo toda la vida he luchado, por el que he defendido, me quiere dejar sin casa, quiere dejar sin casa a mi sobrina, que es yudoka, a mi sobrinito que recién empieza y que con honor se pone un kimono y dice, quiero ser como mi tía, quiero ser como mi hermana. Entonces, ¿qué es esto? Estamos viviendo un mundo de maldad, de perversidad, y se supone que estos valores olímpicos son los que nos están salvando, los que están haciendo la diferencia. Y entonces vamos a echar a la calle a los deportistas, nos vamos como que estuviéramos en una invasión X, como que fueran nadie. Y estamos cobijados con esos valores olímpicos. Y no estamos pensando en los deportistas, estamos pensando en esos valores. Por eso yo estoy aquí. Porque no estaba, estaba trabajando, a lo mejor no estaba presente, pero nunca me he ido del yudo, nunca me he ido del olimpismo. Porque soy olímpica y yudoka hasta que me muera, y cada vez estoy allí, a través de un mensaje con los yudokas, a través de una llamada, cada vez que alguien necesita, yo estoy aquí. Y voy a seguir estando aquí, en este deporte, y si necesito ir al Comité Olímpico porque quiero ayudar, siempre he estado, no me he ido. Carmen Chalá nunca se fue. Entonces por eso estoy aquí. Y no es posible que nos olvidemos de todos esos valores que hemos predicado. No sé por qué. No puede ser posible. Eso no puede ser posible. Si hay alguna razón especial que no tengamos que... Hagamos una tregua olímpica. Siempre hubo situaciones. Siempre hubo situaciones. Y en siglos de siglos se respetó esos valores. Guerras se detuvieron. Y se supone que ahorita tenemos que sacar a los atletas, tenemos que dejarlos en la calle sin pensar en todo lo que... O sea, ahora ellos tienen que pasar todo lo que yo pasé. No puede ser posible. No podemos retroceder. Entonces todos esos valores... O sea, ya no valen. ¿Por qué ya no valen esos valores aquí en este momento para con el yudo? O sea, no. Esos valores son inamovibles. Y esos valores se tienen que respetar. Porque esos valores yo los viví, yo los he predicado. Yo se los enseñé y se los transmití a mi hermana. Mi hermana se los está transmitiendo a mi sobrina y se los seguimos transmitiendo. Y a cada yudoca que está aquí y ellos a sus familiares. Entonces no podemos permitir que la gente quiera cambiar las cosas a conveniencia. Esos valores son incambiables. Entonces eso se tiene que respetar. Necesitamos hacer una tregua, hacemos una tregua. Hay que hacer una tregua. Nos reunimos, nos dicen dónde nos reunimos. Pero esto tiene que tener una solución. ¿O no tiene que tener una solución? Tiene que haber una solución. Porque los atletas no, este edificio no va a cambiar el mundo si los atletas se van. Pero va a cambiar vidas si los atletas se quedan. Entonces yo espero que las personas que tengan que hacer esa situación, Israel y todos los que estamos aquí en el yudo, estamos con la mejor disponibilidad de hacer lo que tengamos que hacer para que esta casa siga siendo del yudo. Y si en algún momento esta casa tiene que cambiar, tiene que dejar de ser del yudo, tengamos el tiempo necesario para a lo mejor buscarnos otro lugar, construir otro lugar, que los chicos se vayan a un lugar que sea adecuado para su preparación, adecuado para su estadía, porque no se van a ir a la calle a estar en una carpa o un albergue como el que yo estuve. Yo pasé todo lo que tuve que pasar y lo resistí pensando en mejores días. En estos mejores días para el deporte y el yudo ecuatoriano. Porque lo que yo pasé le abrió camino a todos los deportistas del Ecuador, a todos esos que ahora son medallistas olímpicos, a todos esos que son grandes campeones y van caminando. Entonces espero que haya una posibilidad y se pueda hablar. ¿Cuál va a ser la solución en el yudo? La solución no la tengo yo, nosotros somos parte de esa solución y estamos aquí prestos a dialogar con el otro lado, porque cuando hay un problema es de dos partes. Entonces en este momento hay una situación que tiene dos partes, entonces estamos abiertos a dialogar con la otra parte. Tiene que haber una tregua. Nosotros queremos quedarnos hasta el 2026, como dice el contrato, o como dice el comodato, que debe ser lo correcto. Si ya esto no se extiende, buscaremos, nos da un tiempo para buscarnos otra casa, para construirnos otra casa. Presidente, ¿usted cree por qué patató esta situación?